Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa Y el que puede negar un beso para dar Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos vas a comprender que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Los besos de tus labios, las caricias de tu mano, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Amo tu sonrisa y tu forma de ser Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suena bonito Pobre mi corazón dejará de latir Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Pobre mi corazón ya no tiene dueño La raza la raza la raza de la raza bailoguera Pelados A ver hermano la raza de Zacatecas oiga La raza Monterrey y Nuevo León A los amigos de Oaxaca la raza de Chicago Y no es allá de la Unión Americana La gente de León Guanajuato Jalisco donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón oiga Pero no entiendes hermano, allá por Danas, Texas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Los Ávila Y para que le bailen, este es el vaquero ¡Quero! Y báilale con los elegantes de creer ¡Quero! 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 Si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá Que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Me devuelve tu amor Y llegaron Y llegaron Los elegantes De querer Y que suene la bota ¡Viva! Música 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 Y así se baila Con los elegantes Música 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 Y así se baila en Zacatecas Compa Procu Música 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 No te vayas Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza Yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo siempre aguanté Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Le pedí a la vida un amor Y me dio la mujer más bonita de todo este mundo Ni siquiera en el cielo un amor como el tuyo consigo Ni lo más hermoso de la tierra se compara contigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso, beso volando Ves, me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta Como eres conmigo Me sentí demasiado premiado Y es que tú eres todo lo mejor que a mí me ha pasado Porque yo estoy completamente enamorado Lo que yo siempre había soñado y lo tengo a mi lado Y es que te amo Porque tus ojos son más bonitos que las estrellas Con esa sonrisa me haces sentir el dueño del planeta Es que yo te miro y no me la creo Eres tan perfecta Y es que te amo Es tu boca o tu cuerpo que pienso que yo estoy soñando Cuando yo te beso, beso volando Ves, me siento volando Pues yo te amo tanto porque a mí me encanta Como eres conmigo Y quiero agradecerte por todos los días Que paso contigo Y quiero agradecerte por todos los días Y quiero agradecerte por todos los días No me olvides corazón No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón que no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón que sea después Cuando estés muy fiesta de calor De momento corazón corazón que no me pongas muchas gracias No me olvides, si me olvidas llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado, sigan sonando los hábitos No me olvides corazón, que no me he ido, simplemente no me quedo No me olvides corazón, porque el olvido quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón, que sea después cuando estés cubierta No me olvides, si me olvidas llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides, porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos, pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Y pronto patinas Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y ahí te va mi amor Los humildes Dejes Te juro que te amo Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo ¿Cómo me escucharás? ¿Cómo me escucharás? ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Es la libertad Para seguir bailando En esa noche Aquí le ponemos Sabor al caldo Esto es en amorito San Luis Pondos y México Presenta Le volvieron a poner Sabor al caldo Suavidad Hace algunos años Ponete en mi hogar Buscándose mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo Vete en paz Mi padre dijo Cuídate Sé que volverás Luché como un correón Volando en tu pesar Buscando algún futuro Para poder parar Que es la libertad Que es la libertad Un juego para soñar Que juegas en no perder Y pierdes todo al ganar Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras ¡Buenos! 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 ¡Sabe eso ya sí lo salen! ¡Buenos! 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 la libertad, un juego para soñar, que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar. Súmase, los hábitos. A los hábitos, a los hábitos. Hace algunos años volé de mi hogar, buscando ser mi vida, buscando libertad. Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz, mi padre dijo cuídate, sé que volverás. Luché como un gorrión, volando a empezar, buscando algún futuro para poder parar. Es la libertad, un juego para soñar, que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar. Frankie, que es la libertad, un juego para soñar, que juegas a no perder, y pierdes todo al ganar. Vamos arriba. Los hábitos. Los hábitos. Los dos Zacatecas y San Luis, oiga Hola Juan, Chihuahua Y los del Estado de México, arriba la raza Ando de donde quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me daban y el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto qué es tu libertad Se alza el vuelo de que se debe volar Qué es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar Para darte necesito una razón Y es difícil creer que no existo nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo un tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus cantos, dulces, besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despejaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los alejantes tejeres Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar ¡Nos vemos! Música Ojalá, que si por qué me dejaste no te quieras Que te quieras, más que yo Ojalá, que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella, le das por mí Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor Estaba tan ilusionador Siempre mirando a las estrellas Esperando aquel día Que no llegaría Y así fue Nunca volvió Y muy triste me dejó Recordando una promesa Que no se cumplió No serás fácil de olvidar Porque te quiero de verdad Si me juró que volvería Y yo de veras le creía Porque el amor es así Mientras más amas Más se burlan de ti Solo me queda aceptar Que me tocó Que me tocó la más triste Realidad Y ahí te da mi amor Los elegantes Te quieres No serás fácil de olvidar No serás fácil de olvidar Y yo de veras Y yo de veras Te creía Y yo de veras te creía De ti Solo me queda aceptar Solo me queda aceptar Que me tocó la más triste Realidad 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 Si lo soñé en el sombrero ya verás Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que van a caber Que me desviga la cámara Que muéntenme en el venido Después de mi novedad Y ahora llevo el solito pa que sea como el hebreo Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Lo manito para arriba Me dicen enamorado Fuera de su lado de aquí Me dicen en el venido Pero no sé Por Dios que van a caber Que me desviga la cámara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Por Dios que van a caber Que me desviga la cámara Que me desviga la cámara Después de mi novedad Y ahora llevo el solito pa que sea como el hebreo Ay, ay, ay Ven acá Ven allá Ven acá Ay, mamá, por Dios La manito para arriba La manito para arriba Ven acá Ven acá Ven acá Ven allá Ven acá Ay, mamá, por Dios La manito para arriba La manito para arriba Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca, que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca, que soy para ti Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, a bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para 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 ti Cambiaban verde por blanca Y luego se la atascaban Aquel moroyen gorongo Así no más las usaban Música La avioneta, la quisieron transportar Se pegaron una peda, en el punto del solar Andaba el tirando fuerte, y así se hizo administrar Música Hay intercambio de drogas A eso se dedicaban, cambiaban verde por blanca Y luego se la atascaban, aquel humor oyendo no Así nomas las usaban A vosotros con mucho gusto Música Por cantón, cigarros de hoja Con el sol a media tarde Aprovechando el momento Señores voy a cantar Los versos a un gran amigo Comer honrado y amable No preso me de riqueza Siempre se ha dado a querer Hoy es un gran empresario Gracias a un amigo de él Son su pasión los aviones I don't, así es un sospe Música Música Guitarra, norteño y bajo Guitarra, norteño y bajo Siempre le gusta jalar Si amanece muy tranquila Con damas de culiacán Para ser un traficante Hay la vida a disfrutar Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Pídeme el regalo más caro del mundo Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas Cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.